Bueno, vamos a conversar con Oscar Ruival, secretario gremial de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Según tenemos entendido, ha opinado a favor de que se le descuenten los días a los docentes, que no se vacunen. Pero bueno, vamos a preguntarle exactamente qué fue lo que dijo, cómo lo dijo, por qué. Se te está enliñado, Oscar, buen día. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días, ¿cómo está usted? Bueno, ¿cómo es exactamente el concepto para no equivocarnos y repetir cosas por boca y ganso nomás? No, bueno, aquí en la provincia estableció una norma para los centros públicos que aquellos dependientes que se negaren a vacunar y que no hubiera una justificación de carácter profesional médico para que así fuere, tienen acceso a una licencia, digamos, a sus tareas sin goce de haberes. Lo que yo señalo es que es una medida de carácter sensata, dado que la vacunación, si bien es un acto individual, tiene una repercusión de carácter social. Está absolutamente comprobado que el proceso de vacunación es un elemento fundamental para salir de esta pesadilla que estamos viviendo, más, digamos, sumado a los cuidados necesarios y todas las prescripciones que los profesionales están señalando que debemos tener, digamos, en los distintos ámbitos sociales. Por lo tanto, consideramos que es una medida sensata, razonable, excepto a aquellas personas que exista alguna prescripción médica. O sea, sabemos que con respecto a embarazadas, por ejemplo, hay unos profesionales que tienen su reticencia a la vacunación. Bueno, eso puede ser una razón justificada, pero otra no la vemos como razonable, sobre todo por esto. Oscar, discúlpame, Néstor, no termino de entender bien a quiénes le descuentan el día. Al docente, digamos que, a ver, el concepto es el siguiente. Se está señalando, digamos, que la vacunación, si bien es voluntaria, es un elemento determinante para combatir el virus y, digamos, los contagios. Por lo tanto, las personas, sobre todo los que llevan adelante actividad en ámbitos públicos, en relación con otras personas, es fundamental que se vacunen. Y, por lo tanto, se les da esa opción de una... Si yo decido, por alguna cuestión ideológica o por alguna cuestión, digamos, que no esté fundada en prescripción profesional médica, a solicitar una licencia, a concurrir al lugar de trabajo, ahora bien, esta licencia y si no se va a ver. Que no se la pagan. Bueno, a ver, yo quiero plantearte la polémica, tal cual yo la veo, porque estamos en un territorio muy difícil por la siguiente razón. La vacuna efectivamente no es obligatoria, pero la vacuna no es obligatoria porque no se terminaron los pasos de investigación suficientes. O sea, no te pueden declarar, obligarte a vacunar con una vacuna que no tiene todos los pasos investigativos suficientes. Entonces, las personas tienen derecho a decir, che, no, esto es riesgoso. ¿Por qué? Y porque no han investigado como se investiga la otra vacuna. Eso por un lado. Entonces, por eso no es obligatoria la vacuna. Pero, por otro lado, es cierto lo que vos planteás. Los alumnos y los padres de los alumnos podrían decir, bueno, no, yo si ese docente no se vacunó, yo no quiero que mi hijo vaya a tomar clase con él. Lo cual también es razonable. Por eso digo que estamos en una situación de difícil resolución. Porque yo digo, ¿cómo? Si la vacuna no es obligatoria, me van a descontar la plata porque yo no me vacuno. O sea, es medio también contradictorio. Y ahí, ¿se entiende el planteo? Sí. A ver, con respecto al primer punto, y escuchaba recién vuestros comentarios, yo no quiero ingresar en aquellos debates que son los debates de los profesionales. Yo soy docente, tengo mis titulaciones específicas en el campo de ciencias sociales, no en el campo de la medicina, la biología. Por lo tanto, digamos, yo tomo como referencia, y tomámonos solo como referencia, los especialistas médicos. Una de las cuestiones que se señala, que si bien la vacuna no genera como una cuestión taxativa en que yo no me voy a contagiar, sí está claro que la vacunación genera que mi enfermedad se desenvuelva, digamos, con menor intensidad y con menos riesgos que si yo no estuviera vacunado. Señalaba, por ejemplo, escuchaba anoche algunos especialistas en la CNN que estaban alertando sobre que el número mayor de fallecidos y contagiados en los Estados Unidos en la última etapa son el 90% de personas que no se han vacunado, muchas de ellas voluntariamente han resistido a vacunarse. Con lo cual está claro, digamos, que la vacuna está en el proceso que señala, pero que está teniendo sus efectos en términos generales. Y con respecto a lo segundo, a ver, señalo esto, digamos, es importante respetar la libertad individual, pero hoy vivimos solos, vivimos en sociedad y hay cuestiones que hacen al bienestar común al convivir con otras personas y en ese sentido debemos haber una relación ecuánime entre lo que hace a mi libertad personal con mi ser social. Con lo cual, digamos, la vacuna hoy es un elemento fundamental para poder terminar con esta pesadilla que estamos viviendo asumado a los cuidados que ya todos sabemos que debemos tener en el barbijo, el distanciamiento, la higiene, etcétera, etcétera. A ver, lo que decís sobre las vacunas lo comparto todo, 100%. Yo me he vacunado y me vacunaría 10 millones de veces y si tuviera la vacuna en tiempo y forma, me vacunaría. Y me dice que hay que vacunarme 10 veces y me dice que hay que vacunarme con todas las vacunas, me vacuno con todas, el Sputnik, la Sinopharm. Con lo cual, estoy lejos de eso. Al contrario, no me gusta, no me he discutido y me he peleado públicamente con los movimientos antivacunas. Por todo eso que hemos señalado. Pero, no hay que olvidarse de un detalle. Acá los laboratorios han firmado acuerdos en todo el mundo, incluyendo la Argentina, de indemnidad. O sea, nadie le puede reclamar nada ni hacerle un juicio ni nada. ¿Por qué? Porque les obligaron a sacar una vacuna de emergencia. Entonces, le obligaron a sacar una vacuna de emergencia, entonces, después no me hagan juicio a mí, porque yo saqué la vacuna antes de terminar el proceso de investigación. Entonces, no es ilógico que una persona sienta miedo por esto. ¿Tiene alguna razonabilidad? Y no digo los movimientos antivacunas, digo la gente, gente común, que tiene miedo, qué sé yo. No se le da. A mí no me parece tan ilógico y me parece que hay que atenderse ese razonamiento. Sí, digamos, el temor todos los tenemos, Jorge. A ver, nadie va y pone el brazo contento y querido, digamos, es decir, existe un riesgo. Ahora bien, tendemos a escuchar las voces que dan cuenta, digamos, de ser más solventes en términos profesionales médicos. Y las voces más solventes están señalando que las vacunas que se están inoculando, digamos, tienen un resultado muy satisfactorio. Y en ese sentido, digamos, me parece que ahí vale la palabra que yo he utilizado, el concepto de utilizar de ser sensatos. Todo acto social conlleva sus riesgos. Que saliera de la calle conlleva sus riesgos. Ahora bien, yo lo debo hacer con el cuidado necesario. Debo, a ver, en síntesis, para no ser muy reiterativo en el concepto. Puedo tener mi temor individual. Ahora bien, no debo olvidarme que vivo en sociedad. Bueno, Oscar, muchas gracias. Muy amable. Que andes bien. Hasta luego. No, por favor, gracias a usted. Secretario gremial de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, hablando con nosotros. Bueno.